Entonces, hoy vengo a hacerles el tutorial de cómo hacer una portada hermosa en Pottescape. Primero abrimos nuestro Pottescape. Esperamos que cargue. Ok. En mi caso lo agrandamos. Vamos a nuestro editor. Abrimos nuestra textura. Vamos a complementos. Vamos al paisaje. Aquí, en este caso. Abrimos nuestro recurso. Este es nuestro recurso número 3. Lo ponemos. Vamos a traer esa foto. A la montañita. Abrimos nuestro segundo recurso. Que será el siguiente. El recurso número 1. Este. Ahora, con la plantilla número 1, hacemos nuestra flor con la imagen que queramos. Esta. La achiquitamos a la medida del primer, de la primera flor. Así. Y le bajamos toda la opacidad. Ay, perdón. Perdón. Ahora, le bajamos toda la opacidad. Lo más que podamos. Vamos a Pottos. Abrimos otra vez nuestra flor. Y la ponemos aquí. La achiquitamos un poquito. Y la ponemos aquí. Vamos a Foto Más Objeto. O como les aparezca, posicionar. Y vamos otra vez a la botanita. Abrimos lo siguiente. Este archivo. Lo encontraré ahí en los recursos. Vamos otra vez a nuestro foto. Buscamos el recurso de las botas. Este. Ok. Y le damos. Pottamos Objeto. O, en su caso. Funcionar. Ahora ponemos un PNG Central. Yo pondré el siguiente. Y pondré. El siguiente. Un momento. Aquí tengo bastantes. Pero pues. Solo se puede escoger uno. Y pondré este. Lo agrandamos un poquito. Funcionamos. Primera opción. Y le damos Aceptar. Ok. Ponemos. Textos. Ok. Yo voy a poner. Martina. Esto es él. Esto es él. Eh. Pues. La letra. Yo la descargué. Listo. Chau. ¡Gracias!